Siete frases sencillas que los hombres y las mujeres entienden de manera distinta. Los hombres y las mujeres en muchas situaciones ven las mismas cosas de manera totalmente diferente. Comencemos. Primera frase, vamos a hablar. Para el hombre, detrás de cualquier diálogo está un problema o cuestión que se tiene que resolver. Ellos usan esta frase solo con un fin específico y al escucharla se ponen tensos porque esto significa que algo salió mal y surgieron problemas. Para la mujer, la comunicación es una oportunidad de fortalecer el vínculo con su pareja. Por eso, muchas veces la invitación a hablar no tiene fines concretos y el rechazo se percibe con rencor. Segunda frase, no me estás escuchando. El hombre entiende mejor la información cuando está callado y concentrado en el tema de conversación, por lo cual a menudo parece que no te hace caso. Los reproches de ser un mal oyente le provocan sorpresa e incluso lo ofenden, porque de verdad intenta entenderte. Una mujer que escucha atentamente es una persona con exclamaciones y gestos emocionales, porque para entender necesita vivir la situación. Los hombres no comprenden este tipo de conducta y a veces se irritan porque esto les impide concentrarse. Tercera frase, hagamos esto juntos. A los hombres no les gusta compartir sus victorias, ni tampoco les agrada trabajar en equipo. Por eso, no les emociona la idea de trabajar en equipo y también pronuncian la frase muy de vez en cuando. Las mujeres, debido a la hormona de la oxitocina, según los científicos son más unidas. Lo hicimos juntos, tengo un equipo que me apoya. Todo esto es muy importante para ellas. Por eso, cualquier motivo de hacer algo juntos es una oportunidad para la mujer para saber que no está sola. Cuarta frase, guardemos silencio. Son pocas las veces cuando los hombres pronuncian esta frase con algún sentido especial. En la mayoría de los casos, de verdad, necesitan silencio para dominar el estrés o reflexionar sobre algún problema. En lo que respecta al silencio femenino, cabe recordar el chiste de la mujer que se molesta con su marido y lo castiga con su silencio. En realidad, las mujeres muchas veces utilizan el silencio como forma de manipulación, mientras que para su pareja, este tipo de conducta permanece siendo un misterio. Quinta frase, hablemos después. Los hombres batallan más que las mujeres cambiando su atención de una cuestión a otra. Por eso, hablemos después es una frase neutral para ellos porque se les hace difícil contestar incluso la pregunta más sencilla, si sus pensamientos están ocupados con algo más. Las mujeres son más multifuncionales y sin problema pueden distraerse en lo que sea para luego volver a la tarea anterior. Por eso, la invitación a hablar después de la cuestión que les interesa ahora mismo, para ellas es una muestra de indisponibilidad para prestarles atención. Sexta frase, está bien. Los hombres son menos emocionales y este hecho se manifiesta también en su forma de hablar. No importa qué tan fabuloso sea el vestido de su acompañante o la comida preparada, su vocabulario tiene pocos sinónimos que podrían expresar toda la belleza del atuendo o el sabor del platillo. Por eso, tienen que usar la palabra normal, bien, no está mal. La mujer pronuncia en promedio 20.000 palabras al día, lo cual es 1.5 veces más que los hombres. Para no repetir lo dicho y expresar con mayor exactitud posible, las mujeres usan todo tipo de maravilloso, encantador, fascinante. Mientras que, está bien, puede herir sus sentimientos. Séptima frase, es cosa de hombres. Cuando tu pareja dice que quiere hacer algo únicamente masculino, lo más probable es que simplemente no pueda elegir las palabras adecuadas para describir lo que quiere hacer. O simplemente le da vergüenza decirlo. Mencionar cosa de hombres pocas veces produce emociones positivas en las mujeres. Porque esto significa que tu pareja durante un tiempo no necesitará el equipo que, como bien lo recordamos, es muy importante para las mujeres. También el mito de la poligamia de los hombres tiene mucho que ver. Algunas chicas piensan que su novio saldrá a buscar una nueva pareja. Bueno, y aquí terminan estas 7 frases sencillas que los hombres y las mujeres entienden de una manera distinta. Si te gustó este video, por favor, regálame un like y nos vemos en el próximo video. Ah, y comenta con qué frase te identificaste. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.